muy buenas tardes amigos de nvm ya estamos en vivo y en directo para llevarles las emociones de este encuentro de la liga de baronil donde se enfrentan dos equipos que prácticamente están en posición de clasificación para los ocho grandes la escuadra de la up ciudad de méxico que está teniendo una gran campaña con brian martínez al mando y la autónoma de nuevo león que se encuentra si no me equivoco en el sexto o séptimo lugar el rebote le pertenece a sánchez y compañía el tiro de larga distancia pintando el arco iris camiseta número 12 víctor garcía por parte de la up ciudad de méxico el de hace rato de la autónoma era rubén rodríguez camiseta número 18 kevin rodríguez no lo consigue buena tabla y hay una infracción por parte de la up buen rebote por parte de oscar torres termina recibiendo la infracción la rotación por el costado izquierdo todavía brian martínez dándose la media vuelta el sello de la casa sumando dos unidades la autónoma de nuevo león descargando con kevin rodríguez rodríguez a la colada buscando los puntos nieves gerardo con una gran colada sumando las unidades así la producción dice que si se anima a transmitirlo el tiro de larga distancia no va a caer sin embargo el rebote para la autónoma con oscar torres torres en la pintura con bastante fortaleza sumando las unidades sánchez nos animó a sacar el tiro de larga distancia buena colada saliendo de la zona las panteras gran jugada colectiva ahí estaba en la pintura en doble oportunidad y finalmente si suma giovanni medellín giovanni que dudó en par de ocasiones sacar el disparo destacando para los tigres gerardo nieves camiseta número 13 bryant martínez martínez que consigue el paul y cuenta gran jugada por parte de bryant que entre tres defensores suman las unidades sin duda alguna a nada de perder la escuadra del autónoma de nuevo león y fábila con la bandeja sumando las unidades a toda velocidad y venían con el aliob le queda muy alto a bryant martínez javier moreno lo buscaba y de hecho está bryant se tiene que agachar porque a nada de pegarse con el tablero aquí d la academia steaks basketball kevin rodríguez con los últimos segundos del encuentro rodríguez se le abrió el espacio para buscar de larga distancia rodríguez en la esquina derecha sumando con el jumper dos unidades bryant martínez aprovechando la pantalla de moreno bryant martínez a la colada bryant que saca otra vez el paul y cuenta qué jugada por parte de bryant fue alargando y al final saca el disparo recibiendo el contacto y visitará otra vez la línea de castigo el tiro de larga distancia pintando el arco iris kevin rodríguez camiseta número uno anda intratable kevin bryant aprovechando la estatura y comete la infracción kevin kevin rodríguez se encontrando en la pintura óscar torres que suma el paul y cuenta y carpio y bryant martínez ahí se enfrascan pierde la cabeza me parece carpio moreno con cinco segundos moreno a la colada moreno apoyado del acrílico no lo consigue el rebote todavía es para rodrigo ortega y compañía medellín que recibe la infracción por parte de kevin rodríguez el rebote le pertenece a gerardo nieves y compañía rodríguez de larga distancia pintando el arco iris kevin rodríguez camiseta número uno se saca la espina kevin después de ese error vaya triple martínez martínez con el foul y cuenta que canasta por parte de bryant martínez comprometía el pase con sánchez el tiro de larga distancia pintando el arco iris víctor garcía camiseta número 12 robando la up y le tienen que dar a bryant martínez que viene con la volcada sumando dos puntitos la vida buena onda ya bryant quería hacer el espectáculo el show time y le ponen la asistencia a la línea de castigo kevin rodríguez mientras vemos en la repetición la atascada por parte de bryant martínez kevin rodríguez álvarez el tiro de larga distancia pintando el arco iris camiseta número 11 alexis muñoz toma distancia otra vez la autónoma de nuevo león bryant de costa a costa con sánchez sánchez toma el tiro de larga distancia no va a caer el rebote lo tiene la up otra vez sánchez con la posesión medellín y buena tapa por parte de gerardo nieves que le dice a medellín vas para abajo muñoz que se anima de larga distancia pintando el arco iris otra vez gerardo perdón es alexis muñoz a rodrigo ortega ortega que buscaba parece bryant martínez con el foul y cuenta en la segunda oportunidad otra vez en lugar de bajar el rebote bryant mejor lo cucharé así lo queremos ver de esta manera y suma las unidades y además recibe la infracción javier moreno el movimiento es por parte de sánchez la pantalla de bryant martínez alexander sánchez a la colada sánchez en tierra de gigantes sacando el paul y cuenta a toda velocidad muñoz muñoz que recibía la del toque pero mejor aparece cacheteando carol cruz falla el disparo rodrigo carpio es posesión todavía para la up carpio sal a poner la pantalla alta bryant martínez pone freno de mano bryant recibe la falta y además cuenta pintando el arco iris bryant martínez se vuelve a equivocar juan orozco es el infractor a nada de robar la up con sánchez martínez se termina robando el esférico muñoz bryant martínez ponía la asistencia apoyado del acrílico aparece víctor garcía camiseta número 12 muñoz 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 que recibe la falta no señor bryant martínez le saca la ofensiva a muñoz se logra plantar bien se estaba muy parado bryant descargando por el costado derecho la colada de la up moreno de larga distancia moreno pintando el arco iris javier moreno camiseta número 0 el rebote lo tiene oscar torres y torres atacando moreno buena defensa por parte de moreno excelente la jugada entre moreno y también garcía ortega ortega y vaya tapa por parte de carol cruz subiendo el esférico rodrigo ortega lo va a perder con muñoz y me parece que hay un antideportivo este partido si sigue así no voy a tener voz para narrar el que sigue del anahuac norte ante el autónomo de nuevo león femenil rodríguez de larga distancia rodríguez pintando el arco iris 69 a 66 rodríguez kevin de larga distancia no va a caer el rebote lo gana la up y con esto se acaba el partido amigos de nvm 73 a 69 victoria de la universidad panamericana el campus ciudad de méxico que partidas acabamos de ver ante los tigres de la autónoma de nuevo león nosotros con esto nos despedimos tenemos una cita a las 6 aquí a través de nvm